En esta parte del programa vamos a desarrollar un tema que históricamente está presente en nuestra agenda, pero que tiene que ver con lo que está pasando hoy en Latinoamérica. Estamos ahora de un hecho político fundamental para entender a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos 30 años, que es ya la desaparición, por ejemplo, de la Convención de Viena. Estados Unidos asaltó la Embajada de Venezuela en Washington. En Washington, primero había saltado el consulado y ahora saltó la Embajada. En la Embajada, como Estados Unidos y Venezuela han cortado todo tipo de relaciones que tengan que ver con contactos diplomáticos, en ambas Embajadas, tanto en Caracas como en Washington, hay encargados de negocios. En este caso, las Embajadas te pueden otorgar el estatus de huésped. La Embajada Venezolana, a través del encargado de negocios, le dio el estatus de huésped a una organización feminista que se llama Code Pink, Código Rosa, con una característica de un trabajo fundamental en territorios ocupados en Gases y Jordania y también en la denuncia permanente de las actividades de Trump, bancando, por ejemplo, Arabia Saudí, los bombardeos en Yemen. Todos temas que escapan a la agenda mediática, por lo menos en Argentina. Para entender cómo algunos bombardeos son buenos, algunos bombardeos pueden ser demonizados. En el caso de lo que les contaba de esta organización, Code Pink, ocuparon ellos el lugar de huésped y defendían la Embajada Venezolana. Quedaron cuatro. La semana pasada, nosotros estamos grabando el programa el viernes. El martes fue un reverendo muy conocido por la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, que es Gis Jackson, y que incluso fue candidato presidencial, acompañar a este movimiento en el cual empezó a sumarse cada vez más gente para defender a la Embajada de Venezuela frente a las agresiones de Miami por parte de la derecha venezolana y por parte de la policía. Algo inconcebible que una embajada esté siendo asediada de la manera en la que también está siendo asediada Venezuela. Le cortaron la luz, le cortaron el agua, no podían entrar alimentos. Bueno, estos héroes, estos cuatro que quedaron hasta el final, resistieron hasta el día de ayer, que fueron arrestados. ¿Por qué digo que se viola la Convención de Viena? Primero, porque jamás puede entrar la policía de un país a una embajada, porque es territorio extranjero. Y por otro lado, demuestra hasta dónde se puede llegar en la miseria informativa de que este tema no estuvo en ningún tipo de debate. ¿Por qué es importante? Mañana Argentina tiene un gobierno que decide enfrentarse a una potencia imperial, ese es el camino. Mañana Brasil retoma una senda de patria grande, latinoamericanismo, tercer mundismo, y dice, no sé, los activos de Petrobras no pueden ser tocados, se enfrenta a ese tema. La soledad en la que aparentemente estaría Venezuela en Latinoamérica, en realidad es la muestra señera de qué pasa cuando un pueblo, un país y un gobierno deciden no arrodillarse. Estas son las consecuencias, la turbulencia en el plano económico, la sequía en lo que tiene que ver con un bloqueo financiero que es monstruoso. Incluso está superando el bloqueo económico que ha soportado Cuba durante 60 años, porque ya Venezuela no tiene capacidad de compra ni de venta en ningún mercado activo de capitales. Y por otro lado, esta muestra de que incluso hasta el derecho internacional puede ser pisoteado. ¿Cuál es lo que no cierra ahí? El pueblo no cierra, ¿cómo resiste todo eso? Este informe que fue elaborado por el Centro Estratégico Operacional que revela hacia dónde pueden ir las operaciones militares, incluso en guerra psicológica. Y por otro lado, el enfrentamiento al que va a tener que soportar Estados Unidos si decide ya la aventura militar. Venezuela es una desgracia, una desgracia muy peligrosa y una situación muy triste. Este es nuestro vecino, este es, ya sabes, estamos todos los que sepan todo el mundo y tenemos truces todos los que sepan todo el mundo en lugares muy, muy distantes. Venezuela no está muy distantes. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una opción militares, si necesito. Ubican, primero establecen fuerzas de preposición marítima que constan de buques, que tienen grandes potencialidades para un desgaste sistemático a través del empleo de misiles de largo alcance, como el Tomahawk, por ejemplo. Tiene un alcance de 1.600 kilómetros. Por cierto, que algunos políticos norteamericanos son accionistas de las empresas que producen esos misiles y les interesa, bueno, consumirlos pues, para fabricar más. Y no les importa el daño colateral que pueda ocurrir al caer un misil de estos. ¡Bienvenidos a Cúcuta! Les presento al loco soñador Richard Branson, que hizo esto posible. En este mismo instante, en Mojave, en el desierto, está saliendo una nave espacial de Virgin Galactic. Richard Branson tenía que estar allá, pero está acá con nosotros. ¡Gracias! Es obvio, como siendo la nación, las mayores reservas petroleras de gas, de oro, de amán, recursos acuíferos impresionantes. Para ellos desarrollar su industria electrónica, de la aviónica, para las aeronaves y para las naves espaciales. Y dominar el planeta Tierra por completo. Estamos diseñando nuevas tácticas, nuevas estrategias para movernos, combatir, enfrentar y atacar las distintas amenazas. Porque nosotros, como Fuerza Malo, lo que queremos es la paz. Nosotros alcanzaremos la victoria. Y será el saltamonte el que haga ver las entrañas del elefante. ¡Combraalias! ¡La patria no se entrega! ¡La patria se ven en él! ¡La patria vive! ¡La patria vive! ¡Con los que se tripla con los especialistas! ¡Combraalias! 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 ¡Combraalias!